¡Suscríbete al canal! ¡Ayuda! Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor, solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos, nos dinos vos y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo diré dónde estamos, seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte, ahora sin ti no voy a ninguna parte Que cuida música que hoy quiero bailarte, dile al DJ que toque amados a Marte Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel, que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino, tú y yo vamos juntos desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, leímos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una fogata, quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende qué rayos me pasa Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor, solo quiero tu sabor Somos que te guste amados a Marte Somos que te guste amados a Marte Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Gracias!